... Hacer este videoclip para mí era un reto porque es una canción muy compleja por lo que hay detrás de ella El proceso de transformar esta canción cantarla con la gente, con los técnicos y los operarios que trabajaban en iluminación, con cámaras ha sido creo que una relación muy estrecha muy buena y creo que yo personalmente estoy muy contento con haber dejado esta canción en manos de gente que tiene muchas ganas de hacer cosas Pues tenemos una variedad de planos que hemos configurado para que haya mucho dinamismo a la hora de mostrar a Luis en pantalla entonces hemos conformado varios planos tanto de generales a planos cortos y sobre todo movimiento en asesinos que aparece con la actriz para que haya un mayor dinamismo entre ellos y que el videoclip no tenga una estética tan parada Cambiamos algunas cosas para que yo que sé en vez de rodar en un escenario negro para hacer el contraste pues vamos a hacer el contraste con imágenes de proyector que van a dar otro tipo de iluminación muy diferente a la que tiene el blanco del plato principal La iluminación consiste en que sea todo intentar que sea muy difusa que no cree sombras y que dé sensación al no haber sombras pues que dé sensación de que el fondo pues es infinito que no hay fondo y bueno en iluminar también a los personajes que salen un poco también intentar que no haya sombras los personajes no están muy lejos del fondo entonces se creaban muchas sombras y fue difícil pillar el punto pero luego por suerte pudimos aprovechar esa iluminación muy parecida para todos los planos así que bueno eso fue una ventaja Tenía un buen trabajo hecho previo de los compañeros a la hora de preparar los planos y las tomas entonces bueno simplemente con darme las directrices me he puesto en faena y muy fácil muy sencillo te digo todos los planos eran en trípode más o menos lo más complicado igual era el 360 que eso se lo habían currado también con con la plataforma esta que movieron Agustín y José muy bien Agustín sobre todo muy bien y muy bien todo creo que es difícil que una idea que está en la mente de una persona consiga transmitirla a todos y sobre todo llevarla a cabo en muy poco tiempo creo que eso es lo que más nos ha llevado tiempo la ejecución en sí no creo que sea difícil pero sí que la puesta en común de la idea y la planificación es lo más difícil La calma con la que Luis interpreta la canción junto a los planos y sobre todo el blanco y el infinito que le estamos dando al videoclip yo creo que le da una buena intensidad a las palabras y que realmente va a quedar bonito en pantalla yo no puedo respirate siempre y yo no puedo a tus horas llorarte y yo no quiero y yo no quiero y yo no puedo 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 y yo no puedo